¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo un nuevo ranking en el que daría mi opinión sobre cuál es el mejor equipo heroico para la reina arquera. Hasta la fecha tenemos 4 equipos comunes y 2 equipos épicos, así que este ranking depende del nivel que los tengamos y de cómo nosotros la usamos a la hora de atacar con diferentes ejércitos. La flecha gigante en mi opinión ocupa el último lugar en este top porque a pesar que nos aumenta vida y daño hay otros equipos que cumplen esa función. Su principal característica de disparar una flecha que cruza toda la aldea en su mayoría se usa para eliminar los antiaéreos, además se debe usar al inicio del ataque y si no la tenemos a un buen nivel desaprovechamos mucho las ventajas de otros equipos. Este equipo permite invocar un grupo de arqueras que acompañan a nuestra reina, además se caracteriza por recuperar salud y aumentar daño, pero las arqueras que se invocan no son tan determinantes en los ataques, puede servir más en ayuntamientos bajos porque al ser un equipo común no es muy difícil tenerlo al máximo nivel. También se combina bien con otros equipos pero no es el mejor. Este equipo permite convocar a un grupo de curanderas cuando la activamos, además que nos aumenta la vida de la reina, se caracteriza por tener autocuración por segundo, la cual nos es muy beneficiosa para nuestro ataque. La podemos combinar con cualquier otro equipo y siempre le sacaremos muchísimo provecho, sobre todo si usamos caminata de la reina, sin embargo los siguientes equipos traen más ventajas que este. En tercer lugar tenemos al espejo mágico, el segundo equipo épico en salir para nuestra reina. Esta tiene muchos beneficios como recuperación y aumento de vida, pero su principal habilidad es invocar clones de nuestra reina arquera. A partir del nivel 18 invoca dos clones que durarán 25 segundos atacando, todo esto más que al activar la habilidad, la reina se vuelve invisible por un segundo y hace que las defensas se enfoquen en otros objetivos. La única desventaja es que requiere muchos minerales, pero vale la pena atenderla al máximo nivel posible. En el top 2 tenemos a la flecha congelada, el primer equipo épico que salió para la reina arquera. La principal ventaja es que ralentiza los objetivos que dispara la reina al ser una habilidad pasiva, funciona desde el inicio de nuestro ataque. También hace aumento de daño y tiene la característica de sinergia con cualquier otro equipo. Considero que es un poco mejor que el espejo mágico porque es más fácil utilizarlo en cualquier ataque, como en caminatas y ataques spam. Y por haber sido de los primeros equipos épicos en salir, la mayoría lo tiene a un nivel decente y será más fácil tenerlo a nivel máximo. Además si lo pudiéramos combinar con el espejo mágico, considero que sería una de las mejores combinaciones. La única desventaja es que nos gastaríamos muchos minerales. Y finalmente en primer lugar, considero que el frasco de invisibilidad es el mejor equipo para la reina arquera, ya que nos proporcionará daño y aumento de vida al igual que otros equipos, pero su principal característica es que hace invisible a la reina durante casi 8 segundos a su nivel máximo. Esta habilidad nos sirve en cualquier ataque que hagamos y hace sinergia con cualquier equipo, y al tener tantos segundos invisibles permite que nos sufra daño y se mantenga atacando por mucho más tiempo. Al ser un equipo común podemos subirlo fácilmente a nivel máximo y por todo esto considero que es la mejor habilidad de la reina arquera. Y hasta aquí con este ranking, puedes comentar acá abajo en los comentarios cuál equipo heroico de la reina arquera consideras que es el mejor. Y hasta aquí con este video, espero que como siempre os haya gustado, si ese fue el caso puedes regalarme un pulgar arriba que no te cuesta absolutamente nada, y de suscribirte si aún no lo has hecho, y sin más que agregar nos veremos en un siguiente video de Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal!